El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmará un convenio de coinversión con la paraestatal canadiense Hidroquebec, para modernizar las plantas generadoras de luz, se va a firmar un acuerdo de cooperación entre Canadá y México, para modernizar nuestras hidroeléctricas, va a haber una coinversión, esto va a significar aumentar nuestra inversión eléctrica, potenciar lo que ya tenemos, modernizando las hidroeléctricas con las tecnologías actuales, anunció a través de sus redes sociales. Política CFE auditará a empresas que no cumplan con tarifas de luz de lograrse la modernización de las hidroeléctricas, el primer mandatario prometió que disminuirán los costos al consumidor en el pago de la luz, además de que las plantas operarán al máximo de su capacidad, podríamos estar produciendo más energía eléctrica, podríamos estar turbinando más con más potencial, esto significa más producción y significa también precio, menos costos para bajar en el mediano plazo. El precio de la energía eléctrica, como se dice coloquialmente, el precio al consumidor, explicó, durante la reunión privada con el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, y con la directora de Hidroquebec en nuestro país, Jacqueline Mongrut, acordaron que el gobierno canadiense aportará toda la tecnología e infraestructura para que las plantas centrales que operan al 40%, trabajen al 100% de su capacidad, según dijo López Obrador. Mongrut detalló que participarán en la gestión del agua, innovaciones, rehabilitaciones a las turbinas, siempre respetando al pueblo mexicano y a las necesidades del país, bajo la dirección de los titulares de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. A su vez, el embajador de Canadá agradeció al gobierno mexicano por permitirle participar en el proceso, muchísimas gracias por su confianza, estamos trabajando desde hoy día señor presidente, para mejorar las cosas, expresó, el primer mandatario resaltó que, México no está en condiciones de construir nuevas hidroeléctricas, por lo que solicitaron la asesoría de Hidroquebec, que tiene más de 50 años de experiencia y es empresa líder en el ramo a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!